Ojalá. Ok, a qué decirle, Irma. De todas maneras, ella me tiene que dar un porcentaje de todas las cosas que yo le consiga. Ok, hablo con ella para cerrar el trato hoy. Dale, pues. Hoy me sucede. ¿Hoy? ¿Cómo que hoy? Charly, este negocio tiene que cerrar hoy, es urgente. Ok, ok, dale. Bueno, hablo con ella y te aviso. ¿De verdad serías capaz de hacerme eso a mí? Para la mamá de tu hija. No lo quiero hacer, pero me estás odiando. Perdón, Miane. ¿Te desperté? No. Me estaba... Estaba escuchando los audios. Que yo sé que mi papá dice que hizo un montaje, pero... No sé, yo creo que es verdad. No sé qué hacer. Ay, Miane. Yo creo que sí sabes qué hacer. No. No, no es tan fácil. Simplemente no puedo hacerlo. Erick está afuera con Yamele. Tal vez entre todos podamos ayudarte a tomar una decisión. V-Vane. Tú, tú les hablaste, ¿no? Vane, claro que les hablé. Que no te das cuenta de todo el daño que te está haciendo todo esto. Vane. 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 Vane, espérate. ¿Tú qué haces aquí? Vengo porque me importas. Y me importas mucho. Y tú sabes lo que tienes que hacer con esa pistola y el celular. ¿Qué quieres que haga? ¿Que vaya a la policía y les diga que tal vez mi papá tuvo que ver con la muerte de esa mujer? Mira, yo sé que esto es muy doloroso para ti. Pero si tu papá tuvo que ver con la muerte de esa mujer, probablemente también tuvo que ver con la muerte de tu mamá. Vane. Vane. Tienes que hacer lo correcto. ¿Y qué es hacer lo correcto? ¿Traicionar a mi papá? Hacerle justicia a tu mamá. Porque tu mamá no merecía morir de esa forma. Mira, créeme que si alguien te entiende, soy yo. Y no, no, está fácil. No te estoy diciendo que sea fácil, pero tarde o temprano vas a tener que aceptar que negar la realidad no hace que no sea cierta. ¿Te prefieres quedar con la duda toda la vida? Hazlo por tu mamá. Y también hazlo por tu papá. Porque si es inocente, tú le vas a limpiar su nombre. Vane. Pase lo que pase, siempre vamos a estar para ti.